Hostia, el internet Voy a hacer mi internet que es muy malo Bien, perfecto Ahora si le di Y ¿Tiene alguna pregunta Guardada en su interior? ¿Alguna pregunta tiene usted? No sé, yo quiero conocer No sé qué pregunta ¿Cuándo va a venir? Capaz que no tiene Esperemos que cuando estemos por Zoom chale Nos vengas a ver ¿Prometido? ¿Prometida? Sí Si te voy a ver Perfecto Y así nos podemos sacar una foto y dar un abrazo Bueno señorita, le mando un beso y un abrazo Gigante Estamos como llegamos con delay Te mando un beso y un abrazo enorme Y esperemos estar por ahí en su chales Un beso Chau Chau, chau Se complicó un partido fácil Se complicó un partido fácil Bueno, ahora sí Voy con esta Pimba Ah no, no puede Mirá, está mi padre Papá no vea mis vivos Hace otra cosa más interesante Here for Que se no va ¿Cómo le va? No, no caiga Caigo La puta madre No, no se caiga ¿Dónde se va a caer? ¿Por qué? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No pensé que ibas a llamar Cuenta de las más conocidas Dios Todo bien Preguntando a ver si alguien tiene alguna pregunta ¿Por qué? ¿Todo bien y vos? ¿Usted tiene alguna pregunta? ¿Tiene una pregunta para hacer? Bueno, primero Primero ¿Viste el avión? Tenemos un delay Tuya De Instagram Para la primera ¿Cuál es? No, le digo Parecemos dos locos Hablando Tenemos un delay Como de De 5 segundos ¿Viste tu Instagram? ¿Subió? Sí De mi Instagram La puta madre De tu Instagram No sé No escuché nada Jodemos Bueno Sí, vi mi Instagram Bueno Dijo que cambies tu Twitter Porque ahora tenés otro Querido Ah, es verdad Es verdad Es verdad Viene ahí Tenés el AUCASANOA 2 Boludo Jodeme Bien Cámbiatelo Cámbiatelo Y no me Te voy a cambiarlo Alguna Alguna otra Cosa Pregunta O algo Muy bien Ay Estoy platicando Nada más No sé Es demasiado El delay Sí, cámbialo Demasiado Llega tipo Hora Ay, no sé No sé ¿Cuándo va a venir A mi ciudad? Cuando me inviten Ustedes me preguntan ¿Cuándo va a venir A mi ciudad? Pero nunca me invitan No entiendo nada ¿Por qué siempre Tengo que ir a tocar? ¿Por qué no puedo Ir a hacer ¿Por qué no puedo Ir a la casa De alguien? No va a armar Pero bueno Señor Me retiro Porque esto está Inhablable Podemos hablar Con este delay De 950 segundos No jodeme No jodeme No jodeme Te mando Un abrazo enorme Y nos vemos Bueno, pero vení vos Pero me tomaste un avión La puta Acá está ahí Acá Gabi, bueno Si estás viendo esto Y no llegó el mensaje Tuve que cortar Tuve que cortar porque estaba inhablable Inhablable, parecíamos tremendo Hola Hola, ¿cómo estás? Era así, no, no Ay, Dios Bueno, espero que no Que no tengamos dile con la siguiente persona A ver A ver, ¿qué onda? Me mató la situación Bueno, Florencia Aténdeme Aténdeme que quiero charlar contigo A ver, ¿cómo estás? Por favor, por favor ¿Cómo le va? Nada, me muero ¿Todo bien? ¿Quién me levanto, Agustín? ¿Se siente levantar? En este momento Usted me imagino que se llama Florencia A ti temblor Florencia Hola Ya arrancamos Ya arrancamos con el delay ¿Usted se llama Florencia? ¿Usted se llama Florencia? ¿Cómo estás? Es una pregunta ¿Usted tiene alguna pregunta para hacer? No No, ya se traba todo No Florencia, ¿tenés alguna pregunta? Florencia, ¿tenés alguna pregunta? Agustín, estoy enojada Uy, ¿pero por qué enojada? ¿Pero por qué? ¿Pero qué hice? No entiendo Si yo no hice nada malo Creo Puede ser igual Bueno Florencia, se nos tranca demasiado Te mando un beso gigante ¿Pero qué cosa? No No me puedo decir porque estaba enojada No podíamos hablar Ah, claro Acá estoy entendiendo todo Acá hay una cosa que se llama Espectadores Y acá hay otra que se llama Solicitudes O sea, se supone que todos los que están acá Si yo llamo a esa persona Debería atenderme Porque es una solicitud de llamada Ahora entiendo Ahora entiendo Instagram ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo se llama usted? Ailén Ailén ¿No te acordás de mí? ¿De dónde, Ailén? ¿De dónde sos? Yo soy de Monte Grande Zona Sur de Buenos Aires Pero Fui muchas veces a verte ¿A la escala? A la escala A Showmatch A Showmatch Tengo la foto del perfil Como ¿Ahora? Sí La voy a... Ah, no, pará No puedo No puedo La voy a ver igual Y ahí seguro que me acuerdo Cuando veo fotos me acuerdo Querida Ailén Una preguntita Usted tiene ¿Cuántos años tiene? 15 15 Monte Grande Sí Muy bien Y mi pregunta es ¿Usted prefiere hacer Una cosa excelente O Dos cosas bien? ¿Cómo lo entendí? ¿Usted prefiere hacer Una cosa De manera excelente Ser excelente en algo O La otra opción es Hacer dos cosas Bien No excelente Solo bien Una cosa excelente ¿Una cosa excelente? Muy bien Bien, bien, bien Bien Y ahora ¿Usted tiene alguna pregunta para mí? Si haces Si llegas a hacer Show acústico En Buenos Aires ¿Va a ser chiquito O lo vas a hacer grande? Depende 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 No, depende Cuánta gente quiera ir Y si es cuánta gente Si quiere mucha gente Quizás Pueda hacer un teatro Así más grande Pero me gusta más En realidad me gusta más chiquito Me gusta más chiquito Porque es más Íntimo Me gustaría que sea No más de Mirá Me atrevo a decir No más de 100 personas Un lugar muy chiquito Porque No sé Esa energía Del show chiquito Es linda Nada más puedo bajar A saludarlos Y todo Como más Sí, es más tranquilo Pero Si ya es un teatro Caemos de vuelta en lo mismo Son nada más que un baladas Pero están allá lejos Así que Muy buena pregunta Usted Ya vengo Ya vengo No se aburra Ahora sí Tuve que prender la luz Porque no veía nada No me veía nada Ahora sí Bueno señorita Le mando un beso enorme Si no tiene Ninguna otra pregunta Que hacer Y espero Verla nuevamente En realidad Más que pronto Y quería mostrarte Mi muñeco De torta de 15 Ah, pará Pará Entonces me acuerdo De eso No Los ojitos Me matan los ojitos Es que es más que nada Una animación Ah, qué viaje eso Vamos a mirar Es como Mi muñeco Sí Y es del show de Seiza Que en ese también estuve Tenés el vestuario Del show de Seiza Es verdad Es verdad Ese uso Me encanta Me encanta Bueno señorita Espero verla con Y que me traiga el muñeco En algún momento Porque quiero verlo Personalmente Bueno ¿Está? Le mando un beso gigante Igual Chau, chau Wailu Chau No, un viaje Tengo un muñeco Un viaje Un viaje Bueno, ahora voy con Voy a pedir una más Una más Esta A ver qué pasa Me voy a pegar un baño Relajante ahora Ya lo estoy Ya lo estoy Imaginando Pero Pero Estabas en solicitud Estabas en solicitud Como puede ser Si te llamo Estabas en solicitud Si no me llaman No me atendió A pesar de que estaba En solicitudes Así que vamos a ir Por Esta situación Hola ¿Cómo le va señorita? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Chile Extrañándote mucho Yo también Yo también Hace tiempo que ya no voy para allá Muchísimo Casi un año ya va a ser Antes de ser en el acústico Había Este Gente Dos chicas chilenas Si, había dos chicas chilenas Que En un silencio Dice ¡Somos de Chile! Por mi le digo ¿Son de Chile? Si Vinimos porque no tocaste allá No Lo No 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 Gracias.